¿Qué pasó con los ángeles azules? Yo te voy a decir una cosa en mi experiencia y en lo que yo, Edmundo Gómez Moreno, me he vivido. De ángeles no tienen nada. De azules, sí. Eso quién sabe. Bueno, yo los conocí y nunca conmigo jamás han sido amables. Mejor otros artistas. Yo cuando los conocí en Las Vegas, estuvimos en un festival, coincidimos. Cuando me bajé de cantar, los saludé. No me saludaron. ¿En serio? Me saludaron de mala forma. Y incluso el, no sé quién sea de los integrantes, me dijo, con una canción no vas a hacer nada. O sea, me dijeron cosas feas y más adelante pasaron más cosas. Yo cometí un error con ellos también. No todo es para ellos. Íbamos a hacer una gira con ellos. Yo les iba a abrir y desgraciadamente mi visa no salió. Sí. Entonces yo le dije a la gente en un post de Instagram, les dije que una disculpa, que yo no iba a poder ir al show. Y que si alguien quería sus boletos de regreso porque yo, me iban a ir a ver a mí, que los pidieran. Sí. Ese fue un gravísimo error. En mi ignorancia, no debí haber dicho eso y lo entiendo. Y yo me disculpé. Sí. Me disculpé con ellos y con el manager y con todo el mundo con quien había que disculparse. O sea, yo no lo hice a propósito y fue en mi ignorancia. Ya lo último que pasó fue que nos juntamos para grabar una canción y cuando los fui a ver a su estudio, estuve ahí hora y media y nunca salieron a saludarme. O sea, me dijeron ahorita viene. O sea, me invitaron al estudio para platicar y para saludarnos. Sí. Bueno, en hora y media nunca salieron. Qué falta de respeto. Y obviamente sabían que yo estaba ahí. Sí. Sí se grabó y se iba. Ya se estaba planeando lanzarla, nuestra colaboración. Y me mandaron el demo y un día, así, al otro día, sin más ni más, simplemente me dijeron, ya no se va a hacer la canción, ya nos arrepentimos. ¿Cómo crees? Así. Y yo, pues, yo dije, ¿por qué? O sea, espérame, ya grabé, ya grabó, ya grabamos, ya todo. O sea, ¿cómo el proyecto está? La canción ya está. O sea, ya, ya. ¿Qué onda, no? No, es que, pues, hace siete años hiciste el comentario, no sé qué. O sea, yo dije, güey, pero. Sí, ya supérenlo. Ya pasó y. Es decir, si yo, Paola, estoy comprando un boleto para irte a ver a ti, y si tú no me avisas, se me haría una falta de respeto. Yo como tu fan llegar y que no estés ahí. Yo por eso lo hice, por respeto a mis fanáticos. Claro. Porque dije, les tengo que avisar que no voy a ir. Por supuesto. Y, pues, bueno, ya ni modo, o sea, no pasa nada. Pero sí, sí fue muy triste. Este, así es. Por eso el género de la cumbia. Sí. Está tan jodido.